Hola gente linda, ¿cómo están? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia Pido disculpas Por Por mi voz, estuve más o menos Dos días entrando y saliendo del hospital Descansando, durmiendo muchísimo Con remedios, con algunas cosas Así que pido disculpas por Esta voz Y si de vez en cuando ven un corte En el video es porque Me canso de momento muy rápido Hasta que me recupere, voy a poder estar mejor Así que pido las disculpas Ok chicos, el tema que voy a hablar Hoy me tiene Bastante intrigado Bastante molesto Y a la misma vez con muchas preguntas Es referente a Tommy11 Al canal de él Y también involucra obviamente Parte de Todas por Emilia esta iniciativa Que es bastante hermosísima que es ayudar a Emilia Antes de iniciar Quiero decir con todo respeto Que no tengo nada en contra de Tommy O de Emilia, son hermosísimas Personas Tommy ya no está en este mundo Y Emilia es una niña muy linda Que hay que ayudar Todos por Emilia.cl Ahí puedes hacer tu donación Directamente a la familia de Emilia Así que un abrazo tremendo Su canal oficial es Todos por Emilia No Otros canales que se ponen Todos por Emilia oficial Ni nada de eso No Solamente Todos por Emilia Ok, lo primero es referente Al canal de Tommy11 Me llama mucho la atención Antes de nada Hay que entender el contexto De lo que es El canal de Tommy11 Tommy11 Si bien ya no está vivo Obviamente Lamentablemente El canal llegó a la cantidad De suscriptores que tiene Porque la gente Apoyó esta iniciativa La gente apoyó Y creo que se está Desvirtuando eso Y se está olvidando de eso Tanto la familia de Tommy Como cada uno de nosotros Eso se creó Gracias a la gente La unión de personas Hizo esto Algo tremendo Que es apoyar a Tommy Y crear esta cantidad De suscriptores Que él tiene Que es bastante genial Y se merece lo mejor del mundo Este donde esté Obviamente Pero es la gente Que apoyó esta iniciativa ¿No? Es la gente Porque había algo en común Es apoyar Sin criticar La gente apoyó Sin criticar Es apoyar Porque obviamente Hay haters Pero eso dejémoslo de lado Da lo mismo Pero cuando uno apoya Sin criticar Es lo mejor del mundo El problema es que El último video De Tommy 11 Sale obviamente La madre de Tommy 11 Carolina Hablando sobre Emilia Ok Días después Obviamente Se trató de contactar Con la familia de Tommy 11 Porque En el video No se puso Ni links de todos por Emilia Ni en la descripción del video Ni en el primer comentario Ni nada Se le pidió Por favor Hacer una Publicación O de alguna u otra forma Publicar los links O poner El canal De todos por Emilia Aquí Como dice En la sección de canales Te darás cuenta Pero obviamente En el de Tommy El canal De todos por Emilia Se le pidió Se le pidió De cierta forma Y la verdad Que no tuvimos Ningún tipo de resultado No se respondió Ok Nosotros dijimos Hey Quizás Que no hayan visto El mensaje ¿No? Quizás Que no No lo hayan visto Y de la misma forma Muchas personas Tratarán de contactarse Con Vicente Blanche El papá de Tommy En su canal de YouTube Dejándole mensaje De Hey Podrías poner los links De todos por Emilia En el canal de Tommy Por favor En el último video Porque no los pusieron Extrañamente Vicente Ha respondido Todos los comentarios Menos eso Menos eso O sea Literal Menos eso O sea Si Si publican dos personas Un comentario Y Tu publicas el tercero Pidiendo links De que por favor Los ponga ahí Y después viene El cuarto y quinta personas Que les ponen otra cosa Responde todos los demás Menos el tuyo Por alguna razón rara ¿No? De alguna u otra forma También se trató de contactar Con el papá de Tommy Con la mamá de Tommy A través de su canal de YouTube A través de diferentes medios Y tampoco Tomaron en cuenta Nada Es raro ¿No? Es raro O sea ¿Cómo estás diciendo Que estás apoyando Una iniciativa Pero cuando se te pide Algo tan simple Como Ey Y ya Ok El video llegó A los 3 millones Genial Pero La gente sabe Dónde apoyar Porque de momento Tu video Puede llegar A 6 millones A 800 millones De personas Pero Si Tú no pones el link Obviamente La gente no va hacia allá Es algo muy raro ¿No? El canal de Todos por Emilia Tiene ¿Cuánto? 500 suscriptores Algo así Pero Perdón Wow Ahí Ok Estoy Estoy de vuelta Me dolió un poco el pecho El canal de Todos por Emilia Tiene como 500 suscriptores Algo por ahí Extrañamente No se le dio No se le dio link Ni nada Entonces 3 millones de personas Pueden apoyar Al video de Tommy Pero Sin link Sin nada No saben Que existe el canal De todos por Emilia Ni nada de eso En el canal En el canal de todos por Emilia Es algo muy complicado También tengo muchos pensamientos A favor Y también tengo algunos Que no logro entender Al día de hoy No comprendo Uno de ellos es que En algún momento Traté de contactar A HolaSoyGermán Para que pudiera dar Este Este mensaje Y hacer llegar El mensaje más lejos Con los links Con todo Como debía El canal de HolaSoyGermán Perdón JuegaGermán Tiene como 40 millones De suscriptores Algo así Si mal no recuerdo Tiene más que el mismo Tommy Y bueno Traté de contactarlo Ok Y él me dijo Si pero Pero Este video también Lo tienes que publicar En el canal De todos por Emilia Cosa que se me negó Porque decían Que quería Un punto neutral Y no hacerle publicidad A nadie Inverosidad Símil ¿No? Porque a ver ¿Quién va a querer Sacar provecho De un canal Que tiene 500 suscriptores? ¿Quién? Germán Carmendia Él tiene 40 millones Suscriptores ¿Quién va a querer Sacar un provecho De un canal De 500 suscriptores? Pero aún así Dijeron que no Porque querían algo neutral Que no se les diera Publicidad a nadie Es raro Porque Yo también estuve Esperando que Ellos de alguna u otra forma Me mandaran contenido Para subir en el canal Para poder Manejar De mejor forma El canal Y poder Dar la información Pero tampoco No te daban las herramientas Entonces es como que A ver No podías publicar Un video de otra persona Tampoco podías hacer Contenido tú Para hacerte ser El mensaje Pero ellos Tampoco te daban Las herramientas Tampoco te mandaban Las cosas O sea En un momento Yo recuerdo Que me mandaron Un video De una De un bingo Pero el bingo Había pasado Hace como dos semanas Hermano Entonces te estaba Mandando algo Que ya había pasado Hace muchísimo rato Que prácticamente Eran videos Que quizás Estaban en Instagram Pero esto Es YouTube Hermano Entonces te das cuenta Que igual era como que No apoyaban Pero te pedían Que apoyaras Es como algo raro Pero bueno Así lo maneja La Que se yo No se El equipo Que está a cargo De la publicidad De todo por Emilia Que para mí Pensar Pero esto es mi pensamiento Deja mucho que desear Pero es mi pensamiento La verdad Llama muchísimo la atención En cómo se manejan Ciertas cosas ¿No? O sea La idea es Cuando uno Envía un mensaje Es hacer Llegar el mensaje Más amplio Y pon mi mismo video Como ejemplo Si yo hago un video Acá Lo publico en Instagram En Facebook En diferentes redes Quiero que ese mensaje Se transmita A diferentes redes Da lo mismo A quien llegue Y a quien no llegue Hermano Y da lo mismo Quien lo vea Y quien no lo vea Lo que interesa Es ampliar el mensaje Pero aquí Por alguna razón No se quieren ver Es como raro Entonces Te darás cuenta Que estoy lleno De preguntas existenciales En este momento Tanto con el canal De Tommy11 Como con Quienes llevan De alguna u otra forma El tema de Todos por Emilia Un abrazo tremendo A la gente Perdón A la familia de Emilia Porque yo creo Que ellos Son los únicos Que realmente Sienten Como familia Lo que están pasando Lo que están aconteciendo Nadie más Nadie más Ni empresa Ni publicidad Nadie más Ellos son los únicos Como familia Que pueden entender El dolor De lo que está pasando Todos por Emilia Y cuando uno trata De apoyar Esperar Que se yo Que te den La herramienta adecuada Para poder hacer ciertas cosas No puedes hacerla Mientras el reloj Pasa y pasa Y pasa Y pasa Hasta tú mismo Quieres hacer algo Pero no puedes De cierta forma Chicos Apoyen a Todos por Emilia La página web Bueno Te la voy a dejar En el primer comentario Ojo También en el primer comentario Te voy a dejar Los últimos videos Reacciones Otras cosas Que Los pongo Como en todos los videos Pero quiero que me dejes Tu comentario Es bastante raro Lo que se está dando Con el canal De tanto De Tommy11 Como también se está manejando El tema De Todos por Emilia Pero Bueno Tal como dice Mi madre Yo también Le expliqué A ella Lo que estaba pasando Y las preguntas Y las dudas Que tenía Ella me dice ¿Sabes qué? La única forma Que se hagan las cosas bien Es que uno no piense En Qué va a pasar después O uno no piense En quién gana O quién no gana Solamente Uno piensa en ayudar Nada más Uno piensa en la ayuda No en terceras personas No en cuartas personas Uno piensa en ayudar Y esa es la idea Sería genial Que el canal De Tommy Pusiera los links Sin nada más Que pusiera los links Y está Que pudiera ayudar O hiciera un video Tan corto Como el de mismo Todos por Emilia Pero que pusiera En los primeros comentarios O en el primer Comentario Los links Y aquellas personas Que digan Ay pero es que quiere El papá no entiende Ocupar bien Los Youtube Hermano eso es mentira Porque el papá De Tommy En su canal Tiene mensajes fijados Tiene links En 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 videos Tiene de todo Entonces no es así No es así Hoy en día Dime qué persona No sabe ocupar Mínimamente un computador Y si estás subiendo Un video Ya sabes Que subir un video No es llegar Y poner subir video Tienes que poner El nombre Etcétera Etcétera Por ende Sabes que hay algo ahí Esto es bastante especial Y de la misma forma Espero lo mejor Para Emilia Que se cumpla La meta total Pero Para eso Se necesita El apoyo Sin pensar Sin pensar En 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 Sin pensar Como lo dicen Milimétricamente En 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 No importa Hacerlo Y que el mensaje Se expanda Eso es lo que importa Y eso me gustaría Que pasara Así que chicos Apoyen a Todos por Emilia Apoyen a la familia De Todos por Emilia Apoyen a la familia Directamente Si van a hacer una donación Vayan a Todos por Emilia Punto CL Y en la sección De donación Directamente A la familia Así ustedes Están Claro Están tranquilos Y Bueno Lamento yo El tema De lo que Le estaba contando Del canal De Todos por Emilia Lamento muchísimo Eso Pero uno No puede hacer más Porque No sé Literalmente Es primera vez En el mundo Que yo veo Que algo Que tiene que ver Con publicidad Maneje así las cosas Primera vez En el mundo Y ojo Que yo tengo Una prima Que está a cargo De almacenes París De todo Chile Ok Que tiene que ver Con publicidad Pero Hasta ellos mismos O cuando uno Prende la televisión Hay mensajes Que subliminales O ciertas cosas O sea A ellos le interesa Expandir el mensaje No como piense la persona Da lo mismo Expandir el mensaje Porque se expande Se hace más y más grande Pero por algún motivo Acá no pasa eso Por algún motivo Acá es como que Hay que tener Mucho cuidado Con todo Y no puedes hacer Ciertas cosas Pero bueno Apoyen a Todos por Emilia Es lo importante Y quiero que me dejen Su comentario Es un poco raro Lo de Tommy Que el canal Tommy 11 No linqué A Todos por Emilia Es raro ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su comentario Y perdón por mi voz Y perdón por las tres veces Que tuve que poner pausa Pero la verdad No me siento muy bien Y bueno chicos Nos vemos en un próximo Quiere video Nos vemos Bye 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 Adiós gente linda Los quiero mucho Besos Adiós Adiós